Anda siempre buscando opciones para las más de 30 solicitudes de préstamos de libros diarios, sano hábito entre los antiguos pobladores que son mayoría en la comunidad de La Parra. Entre ellos ha reconstruido el testimonio del paso de Fidel por estas montañas de Cumanayagua, allá por 1969. Fidel estuvo aquí en la cima de este lugar, aquí en la lomita como todos los pobladores les decimos, la lomita de Fidel. Uno sube ahí arriba y puede divisar un majestuoso valle. Los que conocieron la historia dijeron que se quedó meditando unos segundos y dijo que esta zona pudiera ser para la ganadería, es atravesada por un río que en lo adelante, en el futuro pudiera ser una gran presa y servir de alimento al ganado. Aquí pudiera surgir una comunidad. La belleza y tranquilidad aún seduce a la comunidad de pecuarios y agricultores. Es un lugar sano, hay buen aire, es un lugar que a mí me gusta vivir. ¿Las personas cómo son? Los vecinos son muy buenos, es como si fuéramos una familia todo el mundo. 43 años hace que vivo aquí y me gusta vivir aquí. Desde que nací vivo aquí y me gusta esta comunidad. Ya es una población ya muy envejecida. ¿Y por qué no hay jóvenes aquí? Porque hay muchas personas que se han trasladado para otros lugares, para el municipio, para las provincias, se han mudado. ¿Por qué? Por las condiciones de la comunidad. Esta maestra es de las que ha decidido quedarse a la expectativa de los cambios del Programa de Transformación Integral de Comunidades Agropecuarias, sugerencia de la visita de gobierno que en Comanayagua comenzó a hacerse realidad unos meses atrás. El consultorio lo repararon, le pintaron el círculo y la tienda. ¿Desde cuándo aquí no se hacía una reparación? No, hace ya no se hacía. Hay grandes cambios, por ejemplo arreglaron la carretera, ya están subiendo la huevo los maestros. Estos planteamientos fueron históricos, ha pasado por todos los delegados, aquí ha habido seis delegados en todo. ¿Sin solución? Sí, sin solución. Algunas mejoritas que le hacíamos con los propios comunitarios aquí a la carretera, por ejemplo. La participación ahora mismo en la podada de los árboles, albañiles de aquí de la comunidad, han ayudado a los albañiles, carpinteros que han ayudado aquí también en la comunidad. El compañero que atiende acueductos, que tiene un gran conocimiento de varias cosas, nos ha ayudado con la escalera del tanque. Nos quedan todavía por resolver un edificio completo, por cambiar la carpintería, algunos problemas de las aguas albañales, el cambio de la tubería del agua potable. No hay impremiales para los edificios, pero sí se están filtrando, bastante. No hay casi diversión para los jóvenes. Yo quisiera que, por ejemplo, gastronomía, por lo menos, que nos facilitara más algo más en el círculo, para poder llegar, que a veces no hay ni refresquito para los niños. Parque infantil, parada y la farmacia se incluyen en la etapa que deberá concluir con el tributo a quien tuviera la idea fundacional. Los compañeros de cultura provincial y el escultor nos trajeron ya una propuesta del proyecto que tienen diseñado para colocar aquí, que sería una escultura de aproximadamente 5 metros de alto. Gráficamente es un brazo, simbolizando el brazo del comandante con la mano, y un lapicero reseñando todo lo que se ideó de aquí. Mientras, la bibliotecaria sigue buscando opciones de instrucción a los habitantes rurales en espera de mejoras en la pasible vida de la parra. Ismari Barcia, Notisur.